Unámonos a la oración de Jesucristo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, vamos a hablar de la relación que a veces es tensa, a veces es difícil, pero también puede ser fecunda hasta cierto punto. La relación entre lo que llamamos música secular y la música religiosa. Es un tema que de algún modo ya está enunciado, ya lo hemos enunciado. Yo les contaba cuando en las bodas empezaban a cantar cantos que realmente no fueron hechos para la liturgia. Entonces citaba esa canción de un grupo español llamado Mosedades. Ese es un grupo de la antigüedad. Gente nueva no conoce ese grupo, pero aquí hay varios que sí son de mi edad, o incluso de edad más avanzada, y pueden recordar a Mosedades, con canciones famosas como Eres tú. Es una canción bonita, es una canción romántica, pero no es una canción litúrgica. Y esa clase de cosas van poco a poco, yo diría, quitándole el sentido a nuestro servicio dentro de la iglesia. Escuché que también Silvia hablaba de esta tendencia a utilizar música como la de los sonidos del silencio para el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, porque además no solo está esta música que tiene su propia connotación, sino que también está el caso de la letra que queda realmente destrozada en esa supuesta versión del Padre Nuestro. Entonces es algo delicado y es un terreno tenso, porque a veces pienso que los músicos, vamos a suponer que yo entro también en ese grupo, les repito, por algunas composiciones o esto, a veces los músicos nos apegamos a las melodías, a las canciones, a veces porque las hemos compuesto, entonces son como hijos de nuestra creatividad, y otras veces porque nos gustan mucho, porque nos inspiran mucho, porque nos hacen sentir cosas especiales. Entonces, uno se da cuenta que este es un terreno difícil, un terreno difícil por ese tipo de apego emocional que uno puede tener a un cierto tipo de música. Además hay que tener en cuenta que no solamente es una canción o dos canciones, sino hay que tener en cuenta que muchas veces el tema también está en los ritmos o en los estilos. Por ejemplo, hay personas que están apegadas a un cierto estilo y consideran que ese es el único, el único realmente litúrgico. Hay gente, esta gente existe, no es el caso nuestro en la renovación, pero hay gente que considera que la única música litúrgica válida es la que sea de órgano de tubos. El órgano tubular. Y si no es música hecha de esa manera, entonces no es música litúrgica. Y esto se convierte en un terreno de discusión. Hay personas que se apegan mucho a una pieza clásica y entonces quepa o no quepa en la liturgia, ahí va, ahí se presenta. Sobre todo cuando se hacen invitados. Estas son historias de la vida real, ¿no? Sobre todo en los matrimonios pasan tantas cosas. Entonces, es un matrimonio y resulta que una canción religiosa, hasta cierto punto, pues es el Ave María. Entonces, resulta que tienen muy ensayada el Ave María y da la impresión de que la soprano respectiva, porque casi siempre es una soprano, la cual entra a la iglesia, se sale, se toma un mate o un café, regresa. O sea, ella está realmente haciendo un concierto. A mí me han tocado ese tipo de bodas. Y entonces la gente entra, sale, ¡ay, ya, ya me toca! Entonces, bueno, canta su canción. Pero uno se da cuenta que, aunque supuestamente es una canción, o supuestamente no, a ver, es el Ave María, por Dios. Es algo religioso. Pero, ¿qué tiene que ver el Ave María con ese momento de las ofrendas o con otros momentos? Entonces, date cuenta que en esto, a veces, hay tensiones, hay desacuerdos. Es un terreno difícil y yo creo que necesitamos todos mucha formación. La primera parte de esta predicación va a ser un poco teórica. Usted va a concentrarse mejor si sigue el consejo famoso de tomar sus apuntes. Entonces, vamos a hacer primero un planteamiento teórico y luego unas preguntas prácticas. El propósito de las preguntas prácticas es ayudar en el discernimiento. ¿El discernimiento cuál es? ¿Esta canción va o no va aquí? Esa es la pregunta. Para responder esa pregunta, hay otras preguntas que nos ayudan. Esa será la segunda parte de esta predicación. La primera parte es un poco más teórica. ¿Y de qué vamos a hablar en la primera parte? Vamos a hablar de qué es lo secular y qué es lo sagrado religioso. Porque realmente estamos utilizando dos palabras, ¿no? Secular, por un lado. Religioso, por otro lado. También podríamos hablar de lo profano y lo sagrado. Sagrado y profano. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la primera parte de esta predicación con la bondad de Dios vamos a hablar de lo sagrado y lo profano. Y en la segunda parte vamos a hablar de una especie de una especie de cuestionario, una pequeña lista de preguntas que nos ayudan a situar mejor nuestra música en las celebraciones. Por último, hay que hacer una aclaración. No todo son celebraciones litúrgicas. Evidentemente, la liturgia tiene sus propias, ¿cómo llamarlo? Sus propias leyes. Tiene sus propias normas. La liturgia. Pero no todo es liturgia. Muchos de ustedes participan en grupos de oración, congresos, encuentros. No todo es liturgia. Y es muy bueno que tengamos en cuenta que en la liturgia hay normas que son más estrictas que las que vamos a encontrar en otros contextos. Si estamos, por ejemplo, en un congreso de adoración, seguramente caben otras canciones que tal vez quedarían forzadas o quedarían a destiempo en una liturgia. Si estamos en una liturgia bautismal y a toda costa meter unos cantos de adoración porque son bonitos, no caben. Lo que quiero decir es que la liturgia tiene normas más estrictas mientras que la evangelización en general es bastante más amplia. Bueno, entonces empecemos. Vamos a hablar de lo secular y lo religioso, lo profano y lo sagrado. Es la parte teórica de esta charla y después entramos en nuestras preguntas de discernimiento. Partimos de una afirmación. Nada es religioso, estrictamente religioso al comienzo. Nada es religioso al comienzo. El mundo, como lo encuentra el ser humano, al abrir sus ojos, depende de la postura filosófica que tú tengas, pero podríamos decir que en principio no es religioso. Es un mundo tal vez misterioso, es un mundo asombroso, es un mundo que atemoriza o es un mundo que invita, pero en sí mismo el mundo no empieza por ser religioso. ¿Cómo llega algo a volverse religioso, a volverse sagrado? ¿Cuál es el origen de lo sagrado? ¿Y qué quiere decir esa palabra? Lo sacro, lo sagrado, ¿qué quiere decir? ¿Cómo llegamos a descubrir o cómo llegamos a construir, lo cual es otra discusión interesante, si lo sagrado se descubre o se construye? Es interesante ver que hay una religión que es la religión nacional del Japón, es el Shintoísmo, se escribe con SH. Para el Shintoísmo, lo sagrado fundamentalmente se descubre, pero esa es la religión Shinto. En cambio, si tú te das cuenta, en la tradición judeo-cristiana, lo religioso, lo sagrado, no es algo que se descubre, no, es algo que depende de el actuar de Dios y por consiguiente depende de la revelación, depende de experiencias de fe. Por eso, no hay una respuesta unánime en las religiones. En las religiones animistas, como suelen ser las religiones propias de los pueblos aborígenes, la naturaleza empieza a tratarse como si fuera algo sagrado, una montaña sagrada. Para los australianos, para los aborígenes australianos, por ejemplo, esa famosa montaña, una montaña de color rojizo, que la habrás visto en varias fotos, la que está en el centro de Australia, sobresale mucho porque es como una meseta gigante de un color rojo o rojizo intenso, brilla mucho en el amanecer y en el atardecer, es una montaña sacrosanta para los aborígenes. Por eso, ellos empujaron una legislación para que se prohibiera escalar esa montaña. Porque ellos sienten que los turistas, venidos de todas partes del mundo, escalan esa montaña y para los turistas es un objeto, para ellos es algo sagrado. Entonces, las religiones aborígenes y también tenemos el caso del shintoísmo, ven lo religioso como algo que se descubre simplemente. En el caso del judaísmo y del cristianismo, lo religioso está ligado a la revelación. Es un hecho revelatorio, es un acto salvífico, es una irrupción de Dios la que hace que las cosas sean sagradas. Entonces, primera aclaración, en principio nada es sagrado al principio, pero, ciertas culturas han hablado de lo sagrado descubierto. Muchos indígenas en Guatemala y lo mismo pasa en otros lugares, consideran que las montañas son sagradas, otros consideran que los nacimientos de agua son sagrados, otros consideran que las estrellas son sagradas, fíjate que la astrología que es, es eso, es considerar que las estrellas, esas luces son sagradas, el sol es sagrado. para muchas religiones en el judaísmo y en el cristianismo no. ¿Cómo habla del sol la Biblia? En Génesis capítulo 1 ¿cómo habla del sol? una luz grandota ¿y cómo habla de la luna? una luz menor ¿y para qué sirve el sol? para señalar el día y la noche ¿y para qué sirve la luna? para señalar los meses. Es decir, ni la luna ni el sol son sagrados, todo proviene del Dios único creador de todo. Entonces aquí viene una idea realmente interesantísima y es que lo sagrado no proviene del acto creador sino proviene de la irrupción salvífica de Dios. Es Dios cuando interviene para salvar a su pueblo, es Dios el que determina espacios, tiempos y personas sagradas. Eso es lo propio de nuestra fe que hunde sus raíces en el judaísmo. El indígena, el aborígena australiano considera que esa montaña por ser esa montaña es sagrada. El indígena guatemalteco considera que esa montaña por ser montaña es sagrada. Y así el astrólogo considera que esas luces por ser lo que son son sagradas en el cristianismo no. En el judaísmo no. En el judaísmo hay una radical secularización de la naturaleza. La naturaleza no es sagrada en sí misma. Ojo con eso. La naturaleza no es sagrada en sí misma. No hay poderes, no hay poderes divinos en las cosas naturales. De manera que las cosas llegan a ser sagradas por su relación con el Dios que ha intervenido en favor de su pueblo. Pregunta y respuesta. Pregunta ¿cuál es el origen de lo sagrado? En la perspectiva judeo-cristiana respuesta el origen de lo sagrado es la irrupción del Dios que salva. Es la irrupción salvífica de Dios la que hace que algo sea sagrado. Entonces, ¿por qué el Sinaí es sagrado? ¿Por qué? Porque es el lugar donde Dios se ha puesto una cita con Moisés. Es el lugar donde Dios le ha hablado a Moisés y le ha dado la alianza. Y a partir de la irrupción de Dios y a partir de la manifestación de Dios y a partir de la entrada de Dios en la historia humana surge lo que es sagrado. Entonces, Dios le dice a Moisés haz una tienda, una carpa haz una carpa una tienda para nuestro encuentro para que yo me encuentre con mi pueblo y le da las dimensiones entonces en el libro del Éxodo encuentras una larguísima descripción como tiene que ser la tienda del encuentro o la carpa del encuentro como tiene que ser tal dimensión tal altura tales materiales tales colores todo se lo dice Dios a Moisés de manera que la tela no es sagrada el espacio donde va a suceder la oración no es sagrado es Dios el que al decidir al escoger al revelarse hace sagrado eso de manera que en nuestra fe lo sagrado está ligado a dos palabras revelación y salvación las cosas no son sagradas en sí mismas es Dios el que al irrumpir en la historia humana y al irrumpir al entrar en la historia humana para dar salvación hace sagradas las cosas porque es sacerdote Aarón porque porque Dios le dice a Moisés vas a consagrar a tu hermano Aarón como sacerdote de manera que lo sagrado que es tiempos espacios y personas tiempos hay días de fiesta fiesta litúrgica debe pararse el trabajo no pienses solo en tu trabajo no pienses solo en hacer dinero no pienses solo en comer no pienses solo en 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 hacer provisiones para tu trabajo para porque hay que parar el trabajo porque es día de fiesta entonces está la fiesta de la Pascua está la fiesta de Pentecostés está la fiesta de las chozas está la fiesta de la cosecha las fiestas son tiempos sagrados detén el curso de la vida y haz que este día sea diferente es la irrupción de Dios es la intervención de Dios hay espacios sagrados primero la tienda del encuentro después el templo en Jerusalén hay espacios sagrados no cualquiera puede entrar y no cualquiera puede entrar en cualquier momento entonces el espacio sagrado es aquel que Dios ha escogido y con el cual ha hecho una diferencia con otros espacios lo mismo las personas no cualquiera puede pararse a hacer hay un sacrificio no señor he escogido a la tribu de Leví y dentro de la tribu de Leví he escogido a Arón y los hijos de Arón serán los sacerdotes ese es el modo como surge lo sagrado entonces en contraste con las religiones naturalistas las religiones animistas y las religiones aborígenes para nosotros lo sagrado no es un dato de la naturaleza lo sagrado es la huella de la irrupción del Dios que salva allí donde Dios interviene allí donde Dios se revela ahí aparece lo sagrado y lo sagrado está constituido por tiempos lugares y personas dentro de los lugares están también los objetos propios del lugar obviamente entonces el templo es sagrado los vasos del templo son sagrados los ornamentos son sagrados hagamos otra pregunta en este estudio sobre lo sagrado y lo profano hagamos esta otra pregunta bueno y eso eso que es sagrado para que sirve para que sirve tener espacios sagrados para que sirve tener tiempos sagrados para que sirve tener personas consagradas para que sirve la respuesta nos la da la misma escritura los tiempos los lugares y las personas sagradas responden a una necesidad profunda del corazón humano la antropología llama a esa necesidad profunda trascendencia el ser humano no está hecho solo para producir consumir y entretenerse el ser humano no está hecho solamente para comer trabajar y divertirse el ser humano tiene un anhelo que va más allá de la satisfacción de esas necesidades entonces lo sagrado establece distancias pedagógicas que ayudan a recuperar o a exteriorizar o a objetivar la necesidad de trascendencia necesidad de trascendencia necesidad que es la trascendencia la trascendencia es la capacidad y al mismo tiempo la necesidad de ir más allá de la inmediata satisfacción de necesidades entonces la trascendencia eso es lo que significa de hecho la palabra esa raíz shendere en latín indica movimiento el trans shendere está indicando un movimiento que atraviesa que supera que excede entonces la trascendencia que es es la necesidad de ir más allá de la satisfacción de necesidades inmediatas mis necesidades inmediatas cuáles son pues las de la comida el abrigo la vivienda el placer la distracción el juego la manera más fácil de recordar cuáles son las necesidades elementales es mirar a los animalitos los animalitos satisfacen todas esas necesidades entonces ellos comen se abrigan descansan disfrutan del sexo disfrutan del descanso todo eso pertenece a la satisfacción de necesidades pero en el ser humano hay una necesidad mayor hay una especie de disparo que va más allá de las cosas visibles ese disparo del corazón esa pregunta esa inquietud profunda es lo que se llama trascendencia y esa trascendencia queda plasmada en los espacios los tiempos y las personas sagradas el hecho de que no todos los días son iguales pero hay días que son especiales eso hace que yo recuerde que mi vida no es solamente trabajar el hecho de que no todos los lugares son iguales eso me hace recordar que yo soy un caminante el hecho de que no todas las personas son iguales porque hay personas consagradas me está recordando que hay distintas maneras de ser humano y de vivir y hay personas que van más allá así por ejemplo en la Biblia Dios utilizó una pedagogía preciosa eran doce tribus las de Israel a once de las doce tribus les dio tierra tenían su tierra pero a una tribu no le dio tierra ¿a cuál? la tribu de Levi entonces fíjate la tribu de Levi es tan tribu como las demás tribus pero no tiene tierra ¿quiere decir que Dios no los ama? pues por supuesto que si los ama pero entonces si los ama ¿por qué no tienen ellos sus tierras como los demás? ah su porción es el Señor oh ¿qué significa eso? que la existencia de los levitas es una invitación a levantar la mirada no todo es tierra no todos son ganados no todos son cultivos no todos son ovejas hay gente que tiene como porción el Señor el Señor es su porción vaya el Salmo 16 recuerda eso me encanta mi heredad me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad mi heredad es el Señor y esa expresión se repite en varios libros de la Biblia referidos a los levitas entonces ¿para qué sirve lo sagrado? lo sagrado sirve como elemento pedagógico que hace patente la necesidad y la posibilidad de trascendencia al ser humano por eso la desaparición de lo sagrado hace que la vida quede chata que el techo quede demasiado abajo que la vida se vuelva asfixiante que llega un momento en el que la persona diga pero si vale la pena vivir no puede ser casualidad que los países que tienen mayor proporción de suicidio son los países que tienen menor religiosidad claro le quitas la capacidad de trascendencia de las personas y llega un momento en el que ya has tenido sexo de todas las maneras posibles probablemente con hombres mujeres animales o cosas ya has tenido todo tipo de sexo ya te has drogado con todo lo que te podías drogar ya te has emborrachado todo lo que te podías emborrachar ya fuiste a los restaurantes ya te botaste por un puente amarrado de una cuerda para ver que se siente ya hiciste todas las experiencias ya agotaste el mundo cuando agotaste el mundo sientes que la vida no te sabe a nada que haces te matas te matas entonces el ser humano está hecho para la trascendencia y lo sagrado es una invitación a trascender cual es el lugar de lo sagrado en la sociedad es una invitación a descubrir renovar acrecentar nuestra capacidad de trascendencia por eso lo sagrado está ligado a lo majestuoso a lo grande y sobre todo lo sagrado está ligado a lo bello a lo bello entras a una de esas antiguas catedrales que siempre están como en penumbra con unos inmensos rosetones con unos tremendos vitrales son verdaderas poesías hechas de piedra y frente a esa grandeza descubriendo esa grandeza y descubriendo tu pequeñez para luego descubrir que la grandeza de tu deseo es mayor que la grandeza de la piedra te descubres trascendente hay gente que ha llegado a la fe así un ateo famoso de comienzos del siglo XX un hombre llamado Paul Paul Claudel pronunciado obviamente Clodel Paul Clodel llega así a la fe en la hermosísima catedral de Notre Dame que estuvo pues en las noticias por aquel incendio ¿no? este hombre ante la belleza siente un llamado siente un despertar el papel de lo sagrado es ese el papel de lo sagrado es despertar en ti esa trascendencia si la tienes dormida acrecentarla entonces uno escucha por ejemplo el aleluya de Händel que cosa tan hermosa que belleza que hermosura que imponencia que majestad que fuerza y uno dice quien pudo inspirar esto quien pudo inspirar esto no puede ser casualidad que el gran inspirador de mucho más del 80% del arte en el mundo es la religión la religión es la gran inspiradora porque la religión nos invita a la trascendencia a lo sublime a lo perfecto y por eso muchos artistas muchos muchísimos artistas han recibido inspiración de la religión ya se trate de musulmanes judíos y sobre todo cristianos y muchísimos católicos han encontrado en el lenguaje del arte una especie de alianza natural con la trascendencia y con la fe y con la religión ese es el papel de lo sagrado bueno que hemos visto hasta ahora hemos visto cual es el origen de lo sagrado hemos visto que en la tradición judio cristiana el origen de lo sagrado no está en la naturaleza como tal sino que el origen de lo sagrado está en la irrupción de un Dios que salva hemos visto también que lo sagrado básicamente habla de espacios tiempos y personas y hemos visto también que hay una razón de ser para lo sagrado lo sagrado captura despierta acrecienta el deseo de trascendencia ya se trate de espacios tiempos o personas ese es el papel de nosotros los consagrados por ejemplo entendiendo que la primera y básica consagración precisamente es el bautismo cuando te encuentras con una religiosa que vive su vocación que la vive con alegría con intensidad que la vive con convicción y con perseverancia esa mujer se convierte como como en un llamado o sea es un mensaje vivo es un mensaje vivo muchas personas cual es el comentario que yo oigo con más frecuencia cuando la gente visita a estas monjas de clausura yo no sabía que eran tan alegres yo no sabía que eran tan felices entonces esa mujer consagrada que aparentemente lo ha perdido todo no tiene un espacio aquí en regaño no tiene un esposo perdón espacio si tiene lo que no tiene es esposo el esposo es el que no tiene espacio bueno ya me enredé entonces esa mujer que es lo que no tiene esposo o mejor dicho tiene esposo a Cristo pero sobre esta tierra no tiene esposo eso tiene trae dificultades le queda difícil aquí en regaño por ejemplo es difícil bueno sigamos esta mujer no tiene esposo no tiene hijos no tiene posesiones propias no tiene su propia empresa mientras que todo el mundo mientras que el mundo repite el mensaje a la mujer yo soy mujer yo puedo yo sola con yo yo me basto y me sobro yo yo y mi cuerpo mi cuerpo mi cabello y yo yo mi dieta mi cuerpo mi cabello yo sola yo con yo mientras que a la mujer le están vendiendo ese mensaje de exaltación del ego una mujer de estas cuando vive su vocación se convierte en un tremendo interrogante como dicen los mexicanos como le hace como es posible esa vida y lo mismo debe poder decirse de nosotros los religiosos los sacerdotes es muy importante que el sacerdote con su forma de vivir con su forma de ser con su forma de hablar sea como una invitación permanente casi como un cuestionamiento permanente por eso cuando vemos que el sacerdote está metido de lleno en sus intereses en su plata en un terrenito que consiguió en sus amigos en sus vacaciones cada vez que el sacerdote se entierra y se entierra más en los intereses de este mundo menos significa para la gente en cambio un sacerdote que viva su vocación que realmente vive para Dios y para la gente es al mismo tiempo un interrogante y un signo de admiración como que cuestiona nuestra manera de pensar usual y como que al mismo tiempo nos invita a vivir de otra manera monjes monjas sacerdotes obispos papas cuando viven su vocación en plenitud realmente son signos de trascendencia terminada esa introducción vamos a comentar todavía no hemos terminado la primera parte no, no se ponga así como que bien ahora si vamos a buen ritmo no señor deje el afán deje el afán usted vino recuerde cuantas horas fueron bueno entonces ya sabe no entonces que pasa con lo sagrado nos hacemos otra pregunta lo sagrado dura para siempre es una pregunta difícil es una pregunta difícil entonces vamos a hablar de las transiciones que se dan porque resulta que así como hay cosas que se vuelven sagradas por ejemplo nadie niega el significado religioso del monte sin ahí nadie lo va a negar nadie niega el significado religioso de Jerusalén nadie niega el significado religioso de tantas otras ciudades en donde la tradición religiosa es muy fuerte fuera del cristianismo pues uno pensaría por ejemplo en la Meca por decir algo casi toda religión pues tiene sus lugares muy especiales pero como se dan esas transiciones ya sabemos que hay ciudades o lugares que pueden volverse sagrados lo que es sagrado puede perder la condición de sagrado si eso sucede a eso se le llama usualmente profanación una profanación es la pérdida de la calidad de lo sagrado que lo cual puede darse distintas maneras entonces tenemos que hacer un estudio sobre la palabra profano es lo que vamos a hacer ahora yo les advertí que teníamos un poquito de estudio en esta parte entonces vamos a hablar de lo profano lo profano tiene por lo menos siete grados ¿cuántos tengo aquí? si señor son siete grados hay siete grados de profano hay un profano que es lo simplemente natural es decir es profano en el sentido de que no hay ninguna referencia sagrada en eso entonces por ejemplo usted tiene un jardín en su casa es un jardín sagrado no 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 es un jardín sagrado es el jardín de su casa entonces ese jardín no es sagrado si hablamos del contraste entre sagrado y profano diríamos que ese es profano en el nivel más leve es simplemente profano es el nivel natural lo que son las cosas usted se encuentra va de paseo se encuentra con un árbol bonito es un árbol sagrado no no es sagrado es un árbol que está ahí es un árbol usted no es adorador de árboles espero que no sea adorador de árboles ni esté abrazando árboles ahora hay gente que abraza árboles entonces yo espero que usted no no esté en esa situación pero bueno entonces si usted no es abrazador de árboles ni adorador de árboles el árbol es el árbol ese es el nivel que llamamos simplemente profano luego hay otro nivel que es el que llamamos otro nivel de profano esto va como en una escalera pero la escalera no va de para arriba la escalera va de para abajo el otro nivel es lo que llamamos lo simplemente aborigen que es lo simplemente aborigen por ejemplo usted considere lo que son los rituales de los chamanes usted considere lo que son los totem y todo ese tipo de cosas para ellos esos objetos son sagrados para nosotros de ninguna manera eso no es sagrado de hecho una gran parte de la evangelización en estas tierras supuso hacerles ver a esos pueblos eso no es sagrado entonces eso es profano en otro nivel porque ya se le dio un uso pero es un uso sagrado contrario a nuestra fe obviamente estamos hablando desde la perspectiva cristiana y católica tercer nivel esto va bajando son profanadas aquellas cosas que quedan desconectadas de una transmisión de significado uy que significa esa frase tan larga lo que ha quedado desconectado de una transmisión de significado piense usted por ejemplo esto se hacen unas excavaciones en algún lugar del sur de España y se encuentra una piedra que parece que sirvió de altar a un pequeño grupo de cristianos de la antigüedad ese altar no sabemos a quien perteneció no sabemos que uso se le daba es decir ha quedado desconectado de una transmisión de significado simplemente se encontró ese objeto ahí pues si seguramente esto sirvió pero ha perdido su significado sagrado cuarto también hay otras cosas que están profanadas porque se consideraban sagradas desde un punto de vista mágico o mítico es lo que sucede por ejemplo con la montaña esa de los australianos para ellos esa montaña es sagrada nosotros no vemos eso como sagrado esa montaña es simplemente fruto de una constitución geológica específica eso tiene ya una explicación piense usted por ejemplo en el oráculo de Delfos que fue un lugar super sagrado para la antigüedad griega el oráculo de Delfos donde se daban todo tipo de mensajes supuestamente del dios Apolo dependía de unas emanaciones sulfurosas unas emanaciones de azufre que salían de la tierra y eso producía una falta de oxígeno en el cerebro y las señoras sacerdotisas las que estaban ahí las civilas esas que estaban ahí drogadas por esa cantidad de azufre y con bajo oxígeno en el cerebro decía y lo que ellas decían lo interpretaban los sacerdotes de Apolo y esos eran los oráculos pero por supuesto ahora que sabemos de la oxigenación del cerebro y ahora que sabemos de las emanaciones sulfurosas en el lugar llamado Delfos ¿quién de nosotros consideraría sagrado eso? eso no es sagrado o sea ya ha recibido una explicación plena eso no tiene sentido llamarlo sagrado bueno aquí si ya empieza a complicarse la cosa hay asuntos que han sido simplemente profanados aquí llamamos una profanación simple una profanación simple es la que sucede por ejemplo cuando se incendia una iglesia los ataques contra las iglesias ahora tenemos un caso muy grave mire leí preparando esta predicación leí esta cifra en Estados Unidos a fecha de hoy hoy para el record estamos hablando de agosto del año 2019 en agosto de 2019 en Estados Unidos de América hay mil seiscientos edificios religiosos en venta porque está declinando está declinando los el número de practicantes entonces usted se encuentra eso ese es un tipo de profanación simple algunas iglesias muy bonitas que tenían los anglicanos allá en Inglaterra algunas iglesias las están utilizando para campos de golf campos de golfitos usted conoce ese golfito que es así como un golf chiquito y las están utilizando para restaurantes y las están utilizando para bibliotecas entonces ese es un caso de profanación simple es decir esa profanación la podríamos llamar desacralización era un objeto específicamente sagrado y consagrado pero por las distintas circunstancias ya no se utiliza más en la ciudad de Medellín había un monasterio que tenían que tenían unas religiosas las circunstancias de mantenimiento del edificio y el número de monjas que tienen las obligaron a salir de ahí entonces una universidad en este caso la universidad de los dominicos asumió compró ese terreno ese edificio pero ya no funciona como convento ahora funciona como lugar de estudio como aulas para la universidad de Santo Tomás en Medellín ese es un caso de desacralización unas desacralizaciones son peores que otras por supuesto luego tenemos cosas que han sido expresamente profanadas aquí estamos en un nivel todavía más grave lo expresamente profanado es como lo que ha hecho el terrorismo islámico ellos intentan borrar de la faz de la tierra al cristianismo entonces en distintas poblaciones por decir algo en Irak en Basra han derribado iglesias han destruido los republicanos conocidos popularmente como los rojos en la guerra civil española los republicanos hacían actos de profanación de lugares de tiempos de personas sucedieron muchas violaciones de religiosas era una manera de mostrar que sus votos los votos de esas religiosas no importaban violaron a una gran cantidad de monjas en España en la guerra civil igualmente hacían prácticas de tiro al blanco ponían una estatua por ejemplo de la virgen o del sagrado corazón y practicaban a dispararle hasta destruirla completamente para afinar el pulso ahí estamos hablando de una profanación mucho más agresiva por supuesto en tiempo de la revolución francesa se quiso cambiar completamente el calendario y desaparecieron todas las fiestas religiosas y entonces el día 25 de diciembre lo que antes era el día 25 de diciembre fue declarado el día del perro para ofender a los cristianos para que nadie asociara el 25 de diciembre con Cristo y con el nacimiento de Cristo entonces durante el gobierno realmente agresivo contra la iglesia que se montó en Francia después de la revolución francesa entonces en ese calendario el 25 de diciembre era el día del perro de manera que cuando llegaba el 25 de diciembre entonces se hacían fiestas en honor del perro para burlarse de los cristianos esa es la profanación de los tiempos profanar los tiempos en Bogotá hubo una práctica que creo que subsiste todavía resulta que cuando llegaba la semana santa eso lo hicieron durante muchos años no sé si lo siguen haciendo espero que eso haya decaído convocaban la semana internacional del teatro muchos de los grupos de teatro especialmente los invitados de Europa hacían todo tipo de exhibiciones sensuales algunas de ellas francamente nudistas pornográficas el jueves santo el viernes santo porque era importante burlarse del día en el sur de España hay tradiciones muy fuertes de procesión de los reyes magos entonces una alcaldesa comunista dijo voy a hacer una procesión pero porque tienen que ser magos entonces se burló y entonces hizo la procesión de las reyes las reinas magas burlándose de esto eso es profanación de los tiempos profanación de tiempos profanaciones de lugares profanaciones de personas el número de muertos en la guerra civil española es impresionante el número de muertos en la guerra de los cristeros en México es impresionante muchos de los asesinados muchos de los torturados eran sometidos antes a horribles humillaciones algunos sacerdotes fueron desnudados y arrastrados por carretas o por carros por las calles para que se despedazara el cuerpo y dejara el rastro de sangre precisamente por ser sacerdote entonces ya uno se va dando cuenta donde va este tema de las profanaciones cada vez es más grave y todavía el último escalón el escalón peor de todo esto es cuando se intenta utilizar lo mismo sagrado pero para burlarse de Dios o para ofender a Dios ese es el caso de los rituales del satanismo para el satanismo es muy importante utilizar pero al revés los rituales o las figuras propias de la fe cristiana bueno usted se da cuenta que hay toda una escala en esto de la profanación desde cosas inocentes que simplemente diríamos es profano en el sentido de que no es sagrado hasta estas gravísimas profanaciones propias de los enemigos de la fe teniendo en cuenta eso ahora ya podemos hablar de música religiosa ahora si podemos hablar de música religiosa entonces nos damos cuenta que con la música pasa esto mismo o sea hay música que simplemente canta la naturaleza hemos mencionado siete cosas hay música que canta las costumbres a veces costumbres tradiciones folclor hay música que canta recuerdos o que hace vocaciones de distintos lugares o sea hay distintos niveles en la música y hay también música ustedes y yo sabemos hay música que ha sido escrita específicamente para burlarse de Dios para blasfemar entonces usted se encuentra que una gran parte del rock metálico es rock satánico realmente lo que se trata es de utilizar la música para atacar a Dios con todo con menos agresividad pero no con menos fruto existe también la música que utiliza la nueva era por ejemplo música para hacer channeling que es channeling channeling es una versión moderna del espiritismo para comunicarse con lo que ellos llaman ángeles por supuesto estamos hablando de demonios entonces el channeling es una práctica absolutamente peligrosa viene obviamente de la palabra channel en inglés que es canal entonces la canalización el channeling es la invocación de espíritus y hay música que está hecha para eso hay música que está hecha para sincronizar las ondas cerebrales hay música que está hecha para lo que ellos llaman meditación y lo grave es que hay mucho católico que oye esa música hay mucho católico yo les pido el favor de que ustedes sean muy prudentes porque mucha de la música que la gente considera relajante tenga cuidado tenga mucho cuidado usted no sabe que hay en esa música y no sabemos en qué nivel de esta escala de profanación puede estar esa música a veces la letra es una gran indicación la letra pero algunas no tienen letra hay música que es muy bella y que sin embargo es música que está diseñada para profanar les voy a contar cuál es la canción más famosa en el mundo y usted no se va a imaginar cuál es la canción más famosa hecha para profanar su autor es John Lennon y esa canción es Imagine Imagine es una canción bellísima musicalmente hablando pero está diseñada para profanar Imagine significa por supuesto imagínate imagina imagine y lo que dice es imagínate un mundo que no tiene fronteras un mundo que no tiene diferencias es un mundo que no tiene religión que no tiene cielo que no tiene infierno que es lo que están haciendo realmente te están arrancando todo y la gente feliz y yo conozco sacerdotes felices oyendo Imagine y se reúnen con los jóvenes y cantan su Imagine y no saben o no se dan cuenta o no quieren darse cuenta el asco que están cantando la música puede ser bonita pero el propósito de Imagine es un mundo sin Dios ese es el propósito el propósito de Imagine es destruir toda huella de Dios en la cultura humana se escribe imagine imagine esa es la canción entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esto porque no se puede tratar todo como si fuera demonios por eso le he puesto la escala de las profanaciones para decirle esa misma escala existe en la música desde lo que es prácticamente neutro hasta lo que está diseñado para destruir la fe y una de las que está diseñada para destruir la fe es Imagine pero lo más peligroso de Imagine y otras canciones parecidas lo más peligroso es que tiene demasiado talento tiene demasiada genialidad musical y es tan suave que tú no te imaginas el contenido que tiene y mucha gente no le pone cuidado a eso por eso un gran criterio y aquí ya va asomando el final de nuestra predicación un gran criterio es mira la letra que si la letra es en francés busca quien te la traduzca utiliza un buen traductor que la letra está en italiano mira que es lo que dice mira que es lo que dice la letra es fundamental pero también el contexto cultural en el que nace la canción entonces es importante darnos cuenta que en la música que llamamos secular existe toda esta escala que hemos explicado desde la música que es prácticamente neutra música costumbrista música folclórica música anecdótica música que hace alusión a ciertas comparaciones a ciertas costumbres de otro tiempo pero junto a toda esa música también hay otra que es peligrosa hay una hay una parte de la música bueno toda un área de la música que mucha gente no no le presta atención me refiero a esa música que utiliza la religión pero de una manera realmente profana sobre todo con el amor es algo que he mencionado en varias predicaciones obviamente tengo que volverlo a decir aquí a que me refiero esa canción que dice si amarte es pecado quiero ser pecador claro cuando usted tiene por ahí una emisora puesta y usted oye si amarte es pecado quiero ser pecador usted no le pone cuidado pero en este contexto que estamos hablando dígame que significa eso fíjese lo que eso significa significa por encima de lo que Dios diga y por encima del querer de Dios te deseo y te voy a buscar y voy a hacer lo que pueda para estar contigo hay una gran cantidad de producción musical muy talentosa muy melodiosa y muy bien armonizada que en realidad se burla de la religión especialmente cuando utiliza lenguaje de Dios de Dios Diosa adorar rendirse es algo muy complicado yo debo confesarles algo que no hay ningún mérito mío a mí Dios me hizo porque eso fue cosa de Dios mis papás dicen que yo siempre fui así yo tenía de niño tenía dos obsesiones de las cuales una interesa para este tema una obsesión mía era la conciencia y la finitud del tiempo y la otra obsesión era la palabra a mí desde niño había muchas letras que no me gustaban muchas canciones que no me gustaban y que yo veía que les gustaban a otros chicos y chicas de mi edad y cuando yo me ponía a mirar por qué no me gustaban la razón era la letra a mí no me gustaba una canción antiquísima la cantaba mi papá calcula adoro la noche la que la tarde es la tarde la noche la no sé qué la tarde no la tarde en la tarde yo era para ver quién se la sabía adoro yo te adoro vida mía a mí esa canción no me gustaba y no me gustaba porque yo ya había aprendido que se adora solo a Dios entonces sí puede tener muy bonita sonrisa y sí está bonita mientras no empiece a arrugarse está más o menos bonita pero no no es de adorarla tampoco 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 es de adorarla ni crea que la voy a adorar por eso fui fracasado en el amor bueno en todo caso en todo caso ¿por qué te estoy diciendo esto? porque uno no se imagina dónde están las trampas y uno no se imagina dónde está esto bueno y ahí estamos hablando de la música suave ahora imagínese que lleguemos a la bachata y el reggaetón ay Dios mío entonces ¿qué quiere decir? yo me acuerdo un pianista que decía me gustó mucho esa reflexión que hacía un pianista decía mi tesoro está en mis manos claro pianista a mí que me diera una afección en las articulaciones un problema en las articulaciones tengo un problema gravísimo se acaba mi carrera se acaba mi alegría se acaba mi todo porque todo está ahí en mis manos entonces yo les voy a decir algo a quienes sirven en la música por favor piensen ustedes cuáles son sus instrumentos de gloria y de alabanza sus instrumentos de gloria y de alabanza no son en primer lugar aunque también los teclados las guitarras las percusiones tu primer instrumento de alabanza es tu corazón y es tu boca San Pablo les decía les decía a todos los cristianos que no salga de la boca de ustedes palabra desedificante oiga eso que no salga palabra desedificante entonces yo me atrevo apoyado en la autoridad de San Pablo yo me atrevo a pedir esto a los ministerios de música por favor que su garganta que su voz no se ensucie no se ensucie no canten cualquier cosa el apóstol Santiago dice en su carta es que acaso de un mismo tubo puede salir agua dulce y agua salobre entonces porque de nuestra boca va a salir lo bueno y lo malo entonces hay que cuidar el instrumento de gloria para ese pianista eran sus dedos sus manos tu instrumento de alabanza es tu boca entonces tú tienes que tener cuidado que no salga de tu boca palabra desedificante ah pero es que yo me gano la música con eso y tengo que cantar unos mariachis y entonces y tengo que cantar y a la gente las canciones que le gusta son esas que la voy a matar y la voy a cortar esa música violenta que aparece por ahí algunas veces y me toca cantar eso y si no canto adoro no me pagan si yo llego allá con alabaré no me pagan yo te entiendo pero ve escogiendo ve escogiendo tu vida ve tomando tus opciones bueno ya podemos entrar en la parte de las preguntas ya sabemos que hay distinta música secular que alguna es más o menos neutra que otra es más o menos costumbrista bueno preguntas vamos a tomar cuatro preguntas y con esto terminamos señoras y señores esto va llegando a su final bueno entonces podemos extendernos primera pregunta ¿cuál es el principal criterio para ver la calidad de una canción? ya sabemos la letra la letra segunda pregunta ¿y cuál es el segundo criterio? el contexto el contexto del autor de la cultura de la banda del grupo eso me orienta esas son las dos primeras preguntas son muy fáciles mira siempre la letra tercera pregunta es la pregunta que tal vez todos hemos estado esperando y que da origen a esta charla ¿se puede utilizar música secular con una letra cristiana católica? mi respuesta es no no y la razón ¿cuál es? la razón es que es más fuerte la asociación mental con la melodía que con la letra algunas personas como este servidor de ustedes tenemos obsesión con las letras desde chiquito yo fui así porque así dicen mis papás que yo era obsesionado con la palabra pero la inmensa mayoría de los seres humanos tienen mayor apego a la melodía que a la letra ¿eso qué significa? que si usted utiliza una melodía y esa melodía tenía otra letra la melodía arrastra la letra no la letra la melodía si la melodía arrastra la letra aunque usted le cambie la letra al utilizar esa melodía la persona realmente lo que está evocando no tiene que ver con la gloria de Dios entonces en general no es buena idea pregunta esto van a ser más de cuatro preguntas con todas las derivaciones pregunta ¿hay excepciones? para sorpresa suya si hay excepciones y le voy a contar una excepción cuando yo era niño empezaba a cantarse en las iglesias una alabanza que decía gloria gloria aleluya gloria gloria o sea que para mí esa fue siempre una melodía religiosa pero le voy a contar un detalle esa melodía no era religiosa al principio esa fue melodía entre otras cosas no sé si tuvo otros usos era melodía de una publicidad no me acuerdo si era una publicidad de carros o de deporte o de un equipo de no sé qué esa melodía existía antes de que se le pusiera el gloria aleluya sin embargo ¿cuántas personas saben que esa melodía existía antes de que se le pusiera el gloria aleluya? pues casi nadie yo mismo no sé solo uno de los padres más ancianos de mi convento se acuerda de eso y él me dice y él me dice que para él esa melodía todavía le lleva a esa publicidad entonces ¿hay excepciones? puede haber excepciones puede haber excepciones son muy contadas ¿cuáles serían las excepciones? aquellos casos en que se ha producido lo que decíamos aquí una desconexión en la línea de transmisión de significado para usted o para mí esa melodía no tiene que ver ni con carros ni con deporte ni con ningún producto tiene que ver con alabar a Dios entonces aquí viene un criterio muy importante y el criterio es después de la letra yo tengo que preguntarme ¿esta música que evoca esta música? y ahora vamos a un nivel más profundo ¿este ritmo que evoca? el ritmo el ritmo porque los ritmos también evocan cosas pero hay que reconocer que los ritmos dan un poco más de libertad un poco más no toda pero dan un poco más de libertad o sea que es posible lograr con algunos ritmos es posible lograr eso pero hay ritmos que son extremadamente resistentes que yo conozca el ritmo más resistente por el poder de la asociación mental que causa es el bolero usted toma el ritmo de bolero y se lo pone y le pone una música religiosa y le pone una letra religiosa y el el ritmito del bolero mira tiene tanta fuerza que realmente dificulta dificulta a la persona sentir que hay una oración ahí hay otro ritmo mucho más reciente o tal vez contemporáneo un ritmo colombiano típico que algunos aquí conocerán que es el ritmo del vallenato mira el vallenato es extraordinario yo he oído algunas personas que tratan de hacer un santo con vallenato con vallenato como si tú ya uno se sienta con sus acordeones ya quiere como sacar pareja curiosamente curiosamente otros ritmos festivos no son tan complicados por ejemplo un ritmo que tiene una asombrosa flexibilidad también dentro de la alabanza dentro del espíritu de la alabanza es la cumbia hay unas cumbias de alabanza que son lindísimas hay unos ritmos caribeños que son muy bonitos pero con el vallenato es muy difícil yo no sé si es exactamente ritmo de cumbia si lo he oído cantado en ritmo de cumbia pero yo no sé si yo lo puedo hacer con mi sola voz una canción que era muy popular en una época con la sombra de pedro los enfermos se sanaban con la sombra de pedro los enfermos se sanaban no era la sombra ni tampoco Pedro no era la sombra ni tampoco ve y la gente oye y la gente entra la gente entra en alabanza y la gente entra en amor y la gente danza pero que nos demuestra esto que hay tres niveles de apego el nivel de apego más fuerte es la melodía pero hay que vigilar otro nivel de apego que es la letra y hay que vigilar otro nivel de apego que es el ritmo hay una respuesta única no la letra sí la letra sí está clara pero con lo del ritmo es muy difícil mi madre que Dios la tenga en la gloria mi madre por ejemplo ella nunca pudo con muchas canciones carismáticas no pudo ella era de la costa atlántica colombiana entonces ella sentía por ejemplo que esto de que no era la sombra ni tampoco Pedro ella con eso no podía porque ella sentía que ella estaba en una de las fiestas de su juventud y vaya uno a saber todo lo que bailó mi mamá en su juventud entonces que quiere decir esto quiere decir que el ministerio de música no va a encontrar siempre respuestas definitivas y que hay que hacer un ejercicio de discernimiento para esta asamblea esta canción inspira o no inspira lo que debe inspirar sobre todo cuando se trata de la liturgia repito en un congreso en un encuentro en un encuentro en un encuentro en un retiro puede ser distinto pero la liturgia es lo más delicado en esto bueno quiere decir que hay canciones que aunque tengan la letra adecuada y el ritmo y la música adecuada el ritmo las echa a perder si si o a veces la letra no corresponde al momento litúrgico le voy a dar el ejemplo más claro que conozco aleluya 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 eso lo cantan para el cordero aleluya 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 y todavía no entró al cordero el cordero de Dios viene ya y eso lo cantan para el cordero de Dios realmente esa canción no tiene que ver con el cordero de Dios es una canción de alabanza que tal vez está bonita como alabanza pero el cordero de Dios que es esa invocación si tú la miras en su original el original es latino es lo que sabemos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros realmente es una súplica no es una alabanza es una súplica compadécete de nosotros entonces si es una súplica no es para estar con aleluya y la gente entonces le mete tambores y si estás por allá en esa zona festiva la gente está aleluya 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 hombre es una súplica es una súplica entonces cerramos esto de los criterios y terminamos hay que mirar la letra hay que mirar el autor y el contexto hay que mirar la melodía y las evocaciones que tiene hay que mirar el ritmo hay que mirar el momento litúrgico todo eso hay que mirarlo y hay que hacer un discernimiento sobre todo repito por última vez para la liturgia hay que hacer un discernimiento realmente esta canción es para este momento es bonita la hemos cantado muchas veces es para este momento en general la música secular no tiene lugar dentro de nuestra celebración pero puede haber excepciones especialmente en lo que tiene que ver con algunos ritmos y lo que tiene que ver con otras celebraciones que no son litúrgicas como me han dicho que mañana tendremos un pequeño espacio para preguntas recuerden ustedes que si hay inquietudes pues trataremos mañana de abordar algunas de esas inquietudes pero creo que lo básico por la bondad de Dios lo hemos podido tratar Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Espíritu Santo y siempre por los hijos de los hijos Amén